Amigos, los invito el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Compartiendo la Visión, edición especial. Desde Clearwater, vía Skype, se encuentra con nosotros el reverendo Pedro González. Hola, les habla Pedro González, los invitamos cordialmente el próximo jueves a las 8 de la noche. Vamos a estar compartiendo la visión de Dios para el 2020, un año donde es Dios el que va a interceder de parte tuya, dándote claridad de visión para todas las cosas que no has entendido y aún para la que esperas, Dios tiene grandes cosas para tu vida, es el año de clara visión para los que no entendías antes. No se los pierdan, que la paz del Señor los abrace y los bendiga ricamente. Ahí los esperamos y acuerden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, en OVM Radio, OVM TV. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!